No es una verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiará, sólo me pasará así Pero ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo te seguirás pensando? ¿De qué puedes jugar a pedir? ¿Hasta cuándo te seguirás pensando? No estaré esperando Me guardar más Si no quieres regresar Porque no es una vez tan gustada, no es una vez más No es una verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer No es una verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer No es una verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer No es una verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer No es una verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer No es una verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer